Ahí el titular Alfredo Castillo lo dijo muy claro, vamos a apoyar a los deportistas, a las federaciones que cumplan con los requisitos o que cumplan con este tema de presupuesto, las vamos a apoyar, pero lo más importante ahorita son los deportistas. Diputado, ¿es tiempo de replantear el deporte en el país? Pues mira, más que de replantear, de llegar a fondo. Hay un tema de las federaciones que llevan 30 años, 40 años, 20 años y no hay resultados, pero sí tiempo de plantear. Ahorita los Juegos Olímpicos ya no son en un año, son en algunos meses, en Río de Janeiro, empiezan en agosto, entonces tenemos que apoyar o en infraestructura deportiva para los altos rendimientos, para los centros de alto rendimientos, pero sobre todo que no salgan perjudicados los deportistas, que es lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque las federaciones son los que mandan a los deportistas a las Olimpiadas, no es la CONADE, que es como órgano regulador como hay en otros países, un ejemplo es España, un ejemplo es Brasil, y tenemos que sacar a fondo esto. Y aquí a favor del deporte, que el tema no solamente es un tema deportivo, sino es prevención del delito, es sacar a los jóvenes del ocio, sacar a los jóvenes de las drogadicciones y cumplir con el tema del desarrollo del deporte en México. Pero es un hecho que las federaciones no han tenido este sentido de impulsar el deporte en México, y lo vemos en el número de medallas que se logran en ajustes internacionales. Pues más que eso, es el tema de, más que las federaciones han cumplido o no han cumplido. Si han cumplido, hay buenas federaciones, malas federaciones, hay regulares federaciones. Hay que ver cuáles han cumplido con este tema, cuáles no han cumplido, por qué no han cumplido. Si hay temas de corrupción, que la CONADE, pues en esa misma forma, que presente las pruebas, que no diga. Si hay pruebas hay que presentarlas y hay que ir con el tema de la corrupción a fondo. ¿Cuál es la reunión que tuvieron ustedes de la corrupción? ¿Aprobaron reformas a la ley? Ocho dictámenes le presentamos, algunos ya pasados, desde el 2010 que fueron presentados, algunos en el tema de las entidades no solamente federativas, sino también estatales y municipales, de que se haga un brazo a favor del deporte, de infraestructura deportiva, que los municipios firmen un acuerdo no solamente con los estados, sino también con la CONADE, para presentar la infraestructura deportiva requerida en los estados, y así manejar o ir a la dirección a favor de México. Diputado, ¿ustedes vienen en riesgo los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro? No, no lo vemos en riesgo. Es un tema que se está manejando con las federaciones. Es un tema, pues yo creo que ahí que está presionando al titular de la CONADE. Ahí Alfredo Castillo tiene algo muy claro, que si hay corrupción hay que ir en contra de la corrupción, pero hay que ir a favor de los deportistas y vamos a apoyar a los deportistas. Lo dijo el viernes muy claro, vamos a apoyar a todos los deportistas en forma personal, no a través de una federación, porque muchas veces no sabemos si el recurso que le presentamos a las federaciones llega a través del deportista o no llega a través del deportista. ¿Ustedes no se van a reunir los diputados con los titulares de las federaciones? Sí, queremos en enero primero con el Comité Olímpico, con Carlos Padilla, también para que la Comisión de Deporte de la Cámara sea un puente de comunicación con CONADE y con todas las diferentes dependencias del deporte y así con las federaciones que más ruido han hecho a lo largo de estos meses, más problemas, pero primero va a ser con el Comité Olímpico. Ya hubo una primera reunión de Alfredo Castillo en el Senado, una comparecencia, una reunión que nos invitó mi homólogo del Senado, Carlos Puente, a la Comisión de Deporte y de Juventud, que es allá, y lo que vamos a también hacer, ya oímos por parte de Alfredo todos sus planteamientos, tenemos que oír, como usted bien dice, el tema de las federaciones y del Comité Olímpico para que los deportistas no sean afectados y que la Comisión de Deporte sea un puente de comunicación con ellos. Sí, en enero, ya la última sesión va a ser en martes, en enero una extraordinaria, o en febrero ya cuando empiece la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. Pero nosotros nos dice que las federaciones mexicanas no son úsiles de poder, ellos hacen lo que quieren con el recurso, no le hacen caso a la CONADE, recomiendan a deportistas y muchos se quedan en el camino y eso provoca que les deserten. ¿Qué está pasando realmente en las federaciones? La baja productividad. ¿Negocios familiares? Pues algunos hay intereses propios, claramente hay intereses propios, pero queremos llegar a fondo de eso. Si hay corrupción y si hay pruebas de parte de CONADE hay que presentarla. No hay que solo decir palabras, si hay pruebas la va a presentar el titular, ya hemos tenido estas reuniones con él, pero aquí el chiste es que no, pues que los deportistas no salgan afectados de todos estos temas que han venido siendo afectados. ¿Y el marco legal es el adecuado para el que está rigiendo el deporte en México, diputado? Pues hay que ajustarlo, yo creo que van a presentar, vamos a tener que presentar una nueva ley en el tema de deporte, vamos a hablar con todas las autoridades correspondientes del tema de deporte, ya sea con el Comité Olímpico, con las federaciones, con los deportistas, acuérdense que la Comisión de Deporte aquí legislamos, pero vamos a tener que huir y abrir todas las ventanas y todas las puertas al tema de las federaciones, también el tema de CONADE, el Senado de la República, los deportistas, ahí la senadora Ana Guevara está haciendo foros de que los deportistas no tengan miedo de acercarse no solamente al Senado, sino también a la Cámara de Diputados para escucharlos, para hacer una ley a favor de los deportistas y a favor del deporte en México. ¿Para cuándo sería esta nueva ley, diputado? Pues la va a presentar... ¿Para la coyuntura que hay precisamente? Yo creo que para la siguiente sesión ordinaria que empieza en febrero, creo que ya vamos a tener un avance, tenemos ahorita que hacer foros y los vamos a hacer con todas las dependencias correspondientes del deporte. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, diputado. A ustedes. Perdón que los sacamos de su chocho.